Hola Katie Hola Megan Oye, a ti te gustaría ayudarme a mi a hacer una flor decorativa con papel de colores y unas ligas Katie ¿Por qué estás triste? ¿Es tu brazo? ¿Te sigue doliendo? Dime que tienes Es solo que cada día desperto en una casa extraña y recuerdo claramente que mis padres murieron Cuéntame algo de tu mamá ¿Algo que te haga feliz? No lo sé No se me ocurre nada Inténtalo Una vez encontré una cucaracha en mi mochila y estaba enojada porque no me comí los sándwiches Y luego de la nada esa cosa subió por su brazo y empezó a gritar como loca y salió corriendo de la casa Eso fue gracioso Eso fue gracioso Cada vez que quieras decirme algo especial sobre tus padres Algo gracioso o triste o lo que sea Solo dímelo y lo guardaré por ti Y podemos escucharlo cuando tú quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!